¡Hola Shopeadores! Dado que vivimos en un mundo globalizado, es importante tener acuerdos y tratados que protejan a las personas y empresas a la hora de comercializar productos. De lo contrario, no se podría confiar en ninguna operación de comercio exterior y los países estarían encadenados a los pocos o muchos recursos y tecnologías existentes en sus territorios. En el video de hoy, te contamos sobre la importancia de los contratos internacionales. Comencemos. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos países llegaron a la conclusión de que era necesario tener instituciones que estuvieran por encima de las naciones, algo así como policías del mundo. De ahí, nace la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y en materia de economía, la Cámara Internacional de Comercio. Esos organismos se encargan de proteger y hacer valer derechos y obligaciones. Por tanto, de no existir estas entidades a realizar operaciones comerciales internacionales y llegar a un desacuerdo, cada nación querría imponerse sobre la otra, ocasionando problemas que poco a poco podrían escalar hasta convertirse en algo mucho peor. Es así como surge la ley mercante y sus derivados como los Incoterms. Los Incoterms son términos internacionales de comercio creados y revisados por la anteriormente mencionada Cámara Internacional de Comercio. Y al realizar importaciones, debes estar al tanto de todo este tipo de regulaciones, lineamientos, acuerdos, tratados y normas que rigen el comercio entre países o podrías incurrir en faltas graves y pagar multas que casi siempre ascienden a los miles de pesos. Sin embargo, siempre puedes recurrir a los profesionales aquellas empresas que cuentan con años de experiencia en el mercado de las importaciones, como Shopeando. Con más de 10 años proveyendo calidad, rapidez y atención inigualable, en Shopeando encontrarás los mejores planes y tarifas para realizar cualquier tipo de importación, desde individual hasta empresarial. Tan solo deberás ingresar a nuestro sitio web, crear una cuenta, cotizar tu importación y listo, podrás acceder a una dirección postal china o estadounidense, dependiendo de tus necesidades y podrás recibir productos importados en cuestión de una o dos semanas, en vez de esperar dos o tres meses como suele pasar en Alibaba y Aliexpress. Si deseas más información, no dudes en visitar nuestro sitio web, en donde te atenderemos con mucho gusto. Hasta aquí llegamos hoy Shopeadores, si te gustó el video nos ayudarías mucho compartiéndolo, dándole like, suscríbelote y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Recuerda, importando con Shopeando, es más fácil. Nos vemos pronto.